¡Suscríbete al canal! Así tu celular siempre estará protegido Ya saben que para descargarla simplemente tienen que entrar a Google Play Store Buscan el nombre de la aplicación La descargan, la instalan Y ya puedes usarla Les aconsejo que cuando entren por primera vez a esta aplicación Hagan clic en la imagen de notificación de arriba Para autorizar el permiso de acceder a otras aplicaciones Para que las pueda limpiar y pueda hacer lo que sea necesario También les recomiendo agregar aplicaciones importantes a la lista de ignorados De esta forma Nox Security no las va a escanear ni tampoco limpiar También nos ayuda a proteger los mensajes privados Ya que en la barra de notificaciones simplemente vas a ver Cuantos mensajes nuevos recibiste Y no el contenido del mensaje Para así si alguien te quiere espiar y está junto de ti leyendo lo que estás escribiendo No lo vea Y también está la opción de AppLocker Les recomiendo que lo vinculen a su dirección de Gmail Y si se les olvida la contraseña del patrón Lo pueden recuperar mediante su correo Ya saben amigos que para descargarla aquí abajito en la descripción Yo les dejo el link directo para que vayan a descargar Y disfruten mucho esta aplicación Ahora si amigos vamos a comenzar con este video Hace unas horas les dije en Instagram que me pusieran cosas que suponen de mi Y que yo en este video las iba a responder Iba a reaccionar Iba a ver que carajo suponen ustedes de mi Y les iba a decir si es verdad o es mentira Si no te enteraste de esto es porque no me sigues en Instagram Recuerda seguirme en mis redes sociales Porque ahí estoy haciendo varias dinámicas Como por ejemplo para aparecer aquí en el salón En el salón no En el pizarrón de los saludos Pues las dinámicas son allá en mis redes sociales Así que te recomiendo sígueme en mis redes sociales Ahí estoy siempre Pero bueno amigos aquí ya tengo algunas suposiciones de ustedes elegidas Algunas son verdad otras no tanto Vamos a ver Pues que suponen de mi Supongo que Citrus dominará el mundo Ah espera era de ti Quiero que Citrus domine el mundo Eso significaría que el Yuri dominaría el mundo Por lo tanto habría más animes Yuri Y más mangas Yuri Y todo sería muy suculento Yo estoy de acuerdo con esta suposición Supongo que quieres entrar en alguna serie de anime Pues no sería mala idea La verdad es que sí me gustaría entrar en alguna serie de anime Yo creo que si tuviera que elegir una serie de anime para entrar Entraría a Sword Art Online La verdad es que me gustan mucho los juegos RPG Y siento que no sé No esperen pero yo no sé jugar Por lo tanto creo que sería un asco Y me matarían al principio Y creo que sería un desastre en la serie Boku no pico no No es cierto Yo sería el hielito No no esperen no ¿Qué acabas de decir? No vamos a leer la siguiente suposición Supongo que tienes 23 años o más Pues esta suposición está casi, casi cerca de mi edad real No sé de cuántos años me ven ustedes Pero no amigos No tengo 23 años Tengo 20... ¡Au! Me pegué Pero o sea Aunque tenga la edad que tenga Sigo siendo estúpida ¡Au! Amigos tengo 25 años Aunque no lo crean Tengo 25 años Supongo que eres perezosa Jejejejeje Yo igual Pues la verdad es que sí soy muy perezosa Creo que sí Pero obviamente no para todo Es que somos perezosos cuando algo no nos gusta hacer O no lo sé Por ejemplo, yo detesto con toda mi alma Es algo que sí detesto Arreglar mi cuarto Supongo que ves ya hoy Heart en la noche ¿Cómo me lo asupo? Supongo que no has visto One Piece Bueno, esa es una buena suposición La verdad es que no No he visto tantos capítulos de One Piece Sí he visto algunos Pero no todos La verdad es que siento que está demasiado larga Aunque sé y acepto que Porque muchos me lo han dicho que está muy buena Y que debo verla Ya, ya lo sé Está en mi lista Pero es que de verdad está muy larga Yo supongo que realmente eres alguien no muy falsa Siento que realmente eres como te muestras O sea, prácticamente estás suponiendo Que así como soy estúpida en los videos Soy estúpida en la vida real Pues sí, la verdad No, es que A ver, ¿cómo responder esto, amigos? Yo tengo una opinión acerca de mí Yo me conozco, pues, bastante bien Y siento que así como ustedes me ven en los videos Aparte que otros amigos me lo han dicho Así soy en la vida real O sea, igual no tan estúpida Bueno, no sé Pero de verdad me río de todo Cuando ya conozco a alguien Pues he hecho mucho relajo Y estamos a la risa Así También soy muy tragona en la vida real Obviamente tengo otro tipo de cosas Que hacen en la vida real No solamente grabar videos Por lo tanto A lo mejor no soy exactamente lo mismo En la vida real y en los videos Pero siento que en mi forma de ser Sí, porque pues Soy estúpida de todas maneras Supongo que no quieres tener hijos Fuera suposición Muy buena suposición La verdad es que en este momento de mi vida Obviamente no quisiera tener hijos Ya sé que tengo 25 años Y muchos podrían decir Oye, es que a tu edad O al menos Muchos de mis amigos Ya tienen hijos No lo critico Es su vida, obviamente Y si ellos quieren tener un hijo Está totalmente bien Pero en mi caso En esta edad No me gustaría tener hijos La verdad Yo siento que todavía No soy tan responsable Como para tener hijos O sea Si soy responsable Cuando tengo que hacer una tarea Cuando tengo que hacer un trabajo Por una empresa Cuando tengo que grabar Incluso los videos en YouTube Pero ya para tener un hijo Yo siento que no Yo siento que si yo tuviera un hijo A esta edad Mi hijo se despertaría Y me diría Mamá, llévame a la escuela Por favor Tengo un mes sin ir a la escuela Tengo hambre No he comido Y no más bañado No he comido en un año No he comido en un año Por favor Supongo que eres una persona Muy feliz y sociable Obviamente sí Soy una persona muy feliz Y bueno, sociable No sé si soy tan sociable La verdad es que Si a mí me ponen aquí Y a otra persona la ponen aquí Y de repente no tengo con quien hablar O no llevo un manga Que le, no sé Yo sí le empiezo a hacer plática A la persona Y siento que nos podríamos Llegar a llevar bien Depende, ¿no? También si la persona No es sociable Siento que yo hablaría demasiado La turdiría Pero Pero siento que sí Puedo ser amigos fácilmente No es algo que se me dificulte Supongo que eres igual de torpe Te amo En la vida real Como lo respondí hace ratito La verdad es que sí Soy un poco torpe En la vida real De hecho les voy a contar Algo muy chistoso Una vez yo me subí en el escenario Creo que fue en Acapulco Y yo tenía aquí el micrófono Y aquí una bebida Entonces Se supone que tenía que oler la bebida Para saber de qué sabor era Y decirle en el micrófono el sabor Pues lo hice al revés amigos Olí el micrófono Y hablé en la bebida O sea De milagros no me tomé el micrófono Todos se rieron Desde ese momento Y también me he caído mucho De verdad que estoy viva de milagro En serio Supongo que algún día Vendrás a Chile ¿Qué más quisiera yo? De verdad poder ir a Chile Poder ir a Colombia Poder ir a Perú Poder ir a todos los lugares Que ustedes me dicen Pero es que todo Todo Absolutamente todo Depende de ustedes Depende de que ustedes vayan Y le digan a la convención De anime de su ciudad ¡Traigan al canal del pato! Si ustedes van Y le hacen spam de esa forma A las convenciones De donde ustedes viven Créanme que Esas convenciones se contactan Con nosotros Y ya nosotros Vamos hasta su ciudad Pero así que ya saben amigos En este momento Póngale pausa a este video Y vayan a comentar Las convenciones de su ciudad ¡Traigan al canal del pato! Después de esto Muy probablemente Esté en tu ciudad Supongo que No te enojas con facilidad Pues yo creo que Depende mucho Depende mucho Que me hagan Pero les voy a decir algo Y eso es 100% real No fake Que yo me puedo enojar En este momento Así de que alguien Me hace algo y me enoja Y a los 5 minutos Se me pasa y se me olvida ¿Por qué carajo estoy enojada? No sé Es algo que me pasa Ha habido ocasiones En que alguien llega y me dice ¿Estás enojada conmigo? Y en mi mente digo Si estoy enojada Pero ¿Por qué? No me acuerdo Y le hablo normal Entonces Pues no sé Siento que No me enojo con facilidad De verdad Tiene que ser algo muy fuerte Lo que hagan Pero se me olvida De todas maneras Supongo que Finges muchas risas Pero un chingo Te ríes de todo falsamente ¡Error amigo mío! ¡Error! 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 Totalmente error Es que de verdad Se los juro Se los prometo Esta cosita de chocolate Si de repente Yo me estoy riendo Y la veo Me sigo riendo O sea Soy como Cosmo Me río absolutamente de todo Si ustedes me cuentan un chiste Yo me voy a reír De hecho muchos me lo han dicho Pato ¿Estás fingiendo la risa? No amigos De verdad me estoy riendo Porque soy muy estúpida Y me da mucha risa De hecho A veces me cuesta mucho Grabar un video Porque me río tanto en el video Que tengo que cortarlo Y tengo que repetirlo Y ay Dios mío Soy un caso perdido Supongo que te demoras demasiado Grabando videos Saludos desde Ecuador Efectivamente Me demoro mucho Grabando videos Por lo mismo Porque me río Y tengo que parar Tengo que cortar el video Y tengo que volver a grabar esa parte Si a mí me pusieran Actuar en una película O algo Yo sería un fiasco Total porque a la mitad De la escena me reiría O sea no No sirvo para eso De verdad Se los juro Supongo que te bañas Una vez al mes Ja 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 Saludos ¿Cómo adivinaste Querida? No es cierto No 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 Amigos Me baño todos los días A menos que No tenga que salir Por ejemplo Un domingo Que esté tranquila Me levante a las 12 del día Y no tenga de plano A ningún lugar A donde ir Es como digo Ja ja ¿Para qué me baño? Pero nada más Si yo tengo que salir Siempre me tengo que bañar En la mañana A fuerza Siempre Ustedes no lo saben Amigos Pero antes de grabar Yo siempre me meto Primero a bañar No sé por qué Ya no podría grabar Un video sin bañarme No sé por qué Como si a ustedes Les fuera a llegar mi olor No sé ¿A qué huelo amigos? A ver acérquese Ja 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 Supongo que a mí Es menos de 1.65 Sí amigos Mido menos de 1.65 De hecho Casi siempre Si no es que siempre Cuando llegan a una firma De octógrafos La gente me dice Pato Te imaginaba más alto Supongo que no tienes vergüenza A lo mejor en ciertas cosas Sí Les voy a decir por qué Yo puedo aquí grabar Tranquilamente Es más Si alguien se pone aquí Junto de mí Puedo grabar Siempre y cuando sea Aquí en mi casa Pero si a mí me mandan A grabar a la calle Las veces que grabo en la calle Ustedes no lo saben Pero se los voy a confesar Estoy agarrando la cámara Tranquilamente Y voy caminando Hola amigos ¿Cómo están? Y de repente Pasa alguien junto a mí Y me quedo O bajo la cámara O dejo de grabar No sé Y ya que pase La persona vuelve a estar a la cámara Me da muchísima pena Grabar en la calle No entiendo por qué Me da muchísima vergüenza Que se me queden viendo Las personas De hecho luego Vamos grabando Andy y yo en la calle La 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 Bajo la cámara de repente Y se me queda viendo Andy Y me dice Pasó alguien ¿Verdad? Entonces es como Sí pasó alguien Me da mucha pena Grabar en la calle No sé por qué A lo mejor es porque No grabo tanto en la calle Pues no se están acostumbradas ¿No? Pero yo creo que es con el tiempo Y con la práctica Que se te va quitando la vergüenza No sé Ok amigos Y ya vamos con la última suposición Y es que fue la que más me hicieron Supongo que Andy y tú son pareja Tienes un romance con Andy Supongo que tú y Andy son pareja Supongo que Andy es tu novia Que te gusta Andy Que Andy y tú son pareja Amigos Pero de que porque suponen es ustedes Ok amigos Lo voy a responder en este video Dicen que lo que sabe No se preguntan hijo Pato tú y Andy que son Respóndeme por favor Amigos Andy y yo Somos muy buenas amigas Tijeras Se los voy a explicar así Andy es como mi hermana Mi mamá Porque me regaña de todo Obviamente mi mejor amiga También es mi mascota También es mi abuela Mi abuelo Mi tío Mi gato Mi perro Mi perico Y todo lo que se imaginan Es mi roomie Y la sodomizo todas las noches Le doy con el látigo ¿Han visto las 50 sombras de Grey? Pues algo Pero puedo decirles Que más allá de una relación O más allá de lo que ustedes se imaginen Andy es como el hielito Y yo pico Creo que se escucha muy feo eso ¿Verdad? Prefiero hacer el hielo Amigos Simplemente Andy y yo Somos Andy y yo ¿Listo? ¿Respondí la pregunta? Perfecto Un aplauso Pato Un aplauso Pero me gustaría escuchar su opinión Si ustedes están a favor del Pandy Pato y Andy Pandy Pongan aquí abajito en los comentarios Un hashtag Pandy real Vamos a ver cuánta gente dice que sí Pero bueno amigos Yo creo que hasta aquí dejamos este video Realmente espero les haya gustado mucho Se hayan divertido Hayan conocido un poquito más sobre mí Porque bueno realmente no acostumbró a hacer este tipo de videos Donde ustedes conocen un poco más de mí Cómo soy Cómo era Cómo soy afuera de cámara Pero ya sabes amigo Que si te gustó mucho este video No olvides dejar tu suculenta Veníte arriba Y compartir el video con todos tus amigos Compártelo para que seamos más personitas de la familia Patuna Y pues nada chicos Muchísimas gracias por todo su apoyo Recuerden que yo soy Pato Y nos vemos en el siguiente video Pandy real Pandy real Bebe bebe Cuau Chao Chau